Sobrevivimos las guerras en Tuluá, guerras que han desvastado y regado de sangre tierras y ríos del corazón palpitante del Valle del Cauca y de Colombia. Las guerras de Tuluá son la realidad de una guerra eterna en esa ciudad que he gobernado, pero son también las guerras de Colombia. Las guerras de Tuluá, de Gustavo Álvarez García Sábal, de venta en El Éxito y Librería Nacional.